¡Ah! ¡Ah! ¿Cuántas veces escuchaste barricay en este bar? ¿Cuántas veces has cantado reina mía sin parar? Ahora tienes con tu gente un grupo de rock and roll Un grupo de cuatro notas, si son de tres mucho mejor Chapel Punk, Chapel Bank Chapel Punk, Chapel Bank Tú sabes cuándo empiezas pero nunca Cuando acabarás, acabarás Cantando en cualquier lugar Acabarás Comiendo orejas al personal Acabarás De bares con cabras más locas que tú Volando en el suelo ¿Cuántas veces escuchaste barricay en este bar? ¿Cuántas veces has cantado reina mía sin parar? Ahora tienes con tu gente un grupo de rock and roll Un grupo de cuatro notas, si son de tres mucho mejor Chapel Punk, Chapel Bank Chapel Punk, Chapel Bank Tu sabes cuándo empiezas pero nunca Cuando acabarás ¿Cuántas veces has cantado reina mía sin parar? Chapel Punk, Chapel Bank Chapel Punk, Chapel Bank Chapel Punk, Chapel Bank Acabarás Cantando en cualquier lugar Acabarás Comiendo orejas al personal Acabarás De bares con cabras más locas que tú Contando batallas Así eres tú Durante de noche Así eres tú Volando en el suelo Acabarás Empezamos Apuchas Inter善 Quituse Tapuchas Apuchas Acabarás